Música Un increíble estreno tuvo Boca People, el espectáculo de música que se presenta en el Teatro Municipal de las Condes. Cientos de personas disfrutaron de este show que trae escena más de 70 éxitos musicales de todos los tiempos, combinando increíbles sonidos vocales, canto acapella y el moderno arte del beatbox. Me parece fantástico y genial, ellos son un conjunto súper famoso, súper especial. Genial porque ellos vienen por primera vez a Chile, así que contentos de venir a mirar esto tan rico. Fabuloso porque este tipo de show, sin duda que nos recrean, pero también nos abre un poquito más la mente. Boca People se presentará hasta el 4 de agosto en Avenida Apoquindo 3300. Más información sobre horario y valores de las entradas en www.tmlascondes.cl